Hola, bienvenidos a mi canal, los juguetes de Valeria y los paquetes de mamá Hoy os quiero enseñar este otro regalo que le he comprado a mi chico que mañana es su cumpleaños, cumple 35 Este es el último ya que he recibido, el último que le he comprado y es de máximo duty La verdad que de casi todas las tiendas online de las que compro es la que más me gusta, sobre todo por cómo viene preparado Esta cajita de cartón con su goma y luego para que veáis que bien viene por dentro todo cerrado No voy a quitar la etiqueta para luego poder volver a meterlo aquí pero bueno, os voy a enseñar lo que he comprado Le he comprado este polo, la cosa va de polos porque cuando vi el color La verdad es que me encantó Fijaros que color tiene tan bonito, no es amarillo es un... no sé es un color lima color... bueno vamos a llamarlo amarillo apagado la verdad que no sé muy bien cuál es este color me gustó mucho por el tema del cuello que es distinto del tejido de algodón del resto del polo los botones son marrones, el cuello por debajo es de ante y me gustó mucho la rayita del polo marrón y blanca es de manga corta también y en la manga tiene el mismo detalle el tacto es súper suavecito vale y es de máximo duty hombre y a juego le compré estas bermudas porque vi que el modelo llevaba un color parecido de pantalón aunque el modelo era largo pero bueno, ahora largo con este tiempo pues lo que decía que el color es como el de la raya del polo y es una bermuda es de un tejido es suavecito, fresquito no es el típico tejido de chino lleva los bolsillos traseros con el detalle máximo duty los botones y la parte delantera vale que vienen cogidos con una pinza aquí y la verdad que son muy bonitos cuando lo vi sobre todo el polo no dudé así que nada ya os contaré si le ha gustado que supongo que sí a mí el polo la verdad que me ha encantado me lo pondría yo y nada os dejo y os recuerdo como siempre que tengo un sorteo en mi canal que está vigente hasta los 600 suscriptores llevamos 500 y nada como siempre suscribiros a mi canal dar like y compartir si os ha gustado y si me queréis dejar un comentario pues mejor así que nada nos vemos en próximos vídeos hasta luego